Hoy estoy re Barbie por los colores, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vengo a traerles la segunda parte sobre el argumento, el tema del cabello y los peinados. Pero sobre todo el peinado y las invenciones de los objetos que les ayudaron a las mujeres en la época victoriana y que hoy en día también nos siguen ayudando. Abajo en la cajita de información van a estar encontrando toda la lista de reproducción de esta miniserie sobre la época victoriana enfocado hacia la cosmética, la belleza y pues el cabello y el maquillaje y estas cosas que trato en este canal. Antes de comenzar quiero invitarte como siempre a que te suscribas a este canal. Es súper sencillo, simplemente le tienes que dar clic a un botoncito rojo donde hay que suscribirse y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, en este video les quiero contar un poco sobre lo que investigué acerca de los utensilios del styling o del estilismo para ayudar a moldear el cabello y también de los accidentes o los problemas que estos tuvieron al inicio. Como vimos en el video anterior, las mujeres utilizaban algunos métodos caseros que se podían realizar fácilmente en casa, pero que requerían bastantes horas para lograr ondular el cabello y crear estos rizos. Aquí arriba les voy a estar dejando videos de cómo poner los chumis o esas cosas para ondular el cabello porque son métodos que hoy en día aún se continúan usando, sobre todo cuando no queremos maltratar el cabello. El señor Marcel fue el primero en diseñar y en patentar una pinza rizadora caliente. Esta estaba conformada por dos barras de metal circulares, una convexa y otra cóncava, que facilitarían agarrar cada mechón de cabello para poder así darle la forma en pocos minutos. Con esta pinza y con el menor tiempo utilizado para realizar estos ondulados, se podían realizar peinados de manera mucho más rápida, como la famosísima cabellera rizada llamada Marcel, en honor al señor Marcel, que fue el creador o el inventor de esta pinza. Y bueno, ahora les voy a estar hablando un poco sobre los accidentes, porque obviamente siendo este un utensilio nuevo, pues ustedes se podrán imaginar que todo lo nuevo es con que no es perfecto. Pasa muchísimo tiempo para que una cosa se vaya mejorando y perfeccionando, desde la primera vez que fue creado, sobre todo si es tecnología y bueno, utensilios y estas cosas. El caso era que hubieron muchísimos accidentes de belleza, porque las primeras pinzas para ondilar el cabello necesitaban calentarse con el fuego. Muchísimas de las mujeres que empezaron a utilizar estas pinzas, que a propósito eran bastante costosas, porque también las hacían así como súper bonitas y elaboradas, el caso era que estas mujeres, como pues era una cosa nueva y sin embargo creo que incluso muchas mujeres cometen o cometemos ese error, que es exagerar el calor, mejor dicho no concentrarnos porque era un resultado bonito, no concentrarnos pues en el daño que podemos crear el cabello. El caso era que muchas mujeres dejaban esta pinza demasiado tiempo en el fuego. Esta pinza que se calentaba, pues ya se podrán imaginar muchísimo. Y cuando lo colocaban en el cabello, pues evidentemente, obviamente quemaban el cabello. Y lo peor de todo es que cuando querían hacer rizos que salieran desde la parte superior de la cabeza, o sea desde la raíz, llegaban incluso hasta quemarse el cuero cabelludo. El resultado de esto fue una epidemia de calvicie entre las mujeres de la época victoriana, por el uso, el abuso y pues todas las cosas que desconocíamos acerca de utilizar elementos con calor sobre el cuero cabelludo y el cabello. Y aunque las mujeres fueron adquiriendo muchísima destreza en elaborar peinados, en crear rizos, la cuestión es que el cabello estaba sometido a demasiado estrés. Fue por esto que las mujeres empezaron a recurrir a métodos para volver a hacer crecer sus cabelleras, como el hecho de tomar vitaminas, tomar infusos, bueno, entre las mascarillas que se utilizaban, les voy a estar dando el video acá sobre la primera parte, para que vayan y vean un poco de estas recetas antiguas que utilizaban para tener el cabello más abundante, para ayudarlo a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre existieron las personas que no entendían que el cabello se les estaba cayendo y se les había quemado por el uso de estas pinzas calientes y por el excesivo estar maltratando el cabello y creando peinados. Entonces pensaban que estaban enfermas y empezaron a tomar medicamentos para que les creciera el cabello, para que se les detuviera la caída, desconociendo así como los verdaderos motivos. Otro de los consejos muy sonados en esta época era el de utilizar agua mezclada con amoníaco y colocarlo en el cabello para así estimular su crecimiento. Lo que las mujeres no sabían es que el continuo contacto con el amoníaco causaba problemas respiratorios, quemaduras en la piel e incluso sequía. Mucho cuidado con los químicos que desconocemos y que son muy potentes, mucho cuidado. La señora Powers recomendaba diferentes mezclas de diferentes ingredientes para aplicar en las raíces del cuero cabelludo y así estimular su crecimiento y detener su caída. También creaba recetas para las cejas porque muchas de estas mujeres lo que no sabían es que cuando colocaban por ejemplo el cabello muy caliente sobre la piel que les caía sobre las cejas, el calor pues también les tumbaba las cejas o los diferentes químicos que se utilizaban en esta época que eran súper agresivos. Entonces ella siempre como en su libro recomendaba cosas para las cejas también. Si ustedes quieren una receta o si les interesa conocer una receta completamente natural, inofensiva, requiere ese cuidadito pero es muy buena. Les voy a estar dejando el video aquí de cómo hacer crecer las cejas y recuperarlas si es que las han perdido. Desafortunadamente muchísimas personas se percataron de estos errores tan terribles y ya para ellas o ellos era demasiado tarde puesto que habían destruido los folículos del cuero cabelludo o de las cejas y habían perdido parte de sus cabelleras o mucho cabello. Las quemadoras en el cuero cabelludo son terribles y pueden hacer que no vuelva a crecer nunca más el cabello. Entonces mucho cuidado con todo lo que genere calor en nuestra piel y en nuestro cuero cabelludo. Mucho cuidado. Con la llegada del nuevo siglo se disminuyó la demanda de la cantidad de rizos que debían llevar las mujeres por protocolo, por esto, por lo otro. Y si primero debía hacer una cascada de rizos súper gigante, que es hermoso. Después se disminuyó la cantidad a simplemente dos grandes rizos que caían por lo generalmente sobre la espalda que también se veían súper nice. Durante los años 80, obviamente desde el siglo XVIII, fueron abolidos los rizos para las mujeres muy jóvenes. Les fue permitido el uso de chignon de estos peinones que son recogidos. Lo que uno se hace es como para estar en la casa, relajado, que es una bolita aquí de cabello toda su vida así. Eso es un chignon, pero obviamente pues más elaborados, como lo pudieron ver en el video anterior, que lo voy a estar pasando por aquí. Bueno, fue permitido para las mujeres más jóvenes, incluso para las niñas, el hecho de no estar siempre con estos rizos que obviamente requerían bastante tiempo, o sacrificio, muchas veces hasta sangre y dolor. Entonces también pues se pudieron relajar un poco más con el uso del chignon, o la cebollita como se conoce en muchas partes. Y bueno, y finalmente llegaron los secadores de pelo, o el bloguer, bueno, el foam, imagen por aquí por si no lo estoy pronunciando bien. El secador de cabello llegaron por fin y esto le dio muchísima tranquilidad a todas las mujeres. No solamente el secador de cabello, sino también algunos cepillos que ayudaban a secar el cabello, como todos volvieron de moda hace algunos meses o años, que son estos cepillos aquí, ya habían sido como experimentados en los siglos pasados. Y un dato curioso es que uno de los usos que le dieron a la electricidad desde que se empezó a implementar fue el uso de secadores de cabello. En el año de 1890, una mujer llamada Alexandra Goethefoyd, Goethefoyd, en su salón de belleza en París, inventó la primera máquina para secar el cabello. Esta consistía en un cófano de metal grande, que estaba conectado a una cámara de humo que funcionaba con gas. Esto generaba aire caliente que después era llevado a través de un tubo hacia la cabellera de las clientas o de las mujeres. Y así se empezó a secar el cabello de una manera muchísimo más rápida y también ayudó a crear peinados que fueran más duraderos. El problema de estas máquinas es que por su dimensión era imposible que fuera de uso doméstico. Fue hasta el siglo XX que el sistema fue mejorado con la adaptación de una resistencia eléctrica que transformaba el aire frío que entraba en aire caliente que salía. Más tarde fueron agregados los termóstatos que permitían regular la temperatura evitando así quemaduras. Y finalmente se realizaron los sacadores portátiles para uso familiar, realizados en materiales mucho más ligeros como el plástico y más seguros que los anteriores. Como pudimos ver, el cabello para las mujeres en la época victoriana era una cuestión de máxima seriedad en el que ponían su mayor esfuerzo y creatividad. Sus cabelleras eran como una tela en blanco en donde ellas podían expresarse en una sociedad donde sus voces no eran escuchadas. Y bueno, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de los secadores. Hay lugares en donde son obviamente indispensables. En el polo norte pues no te puedes dejar el cabello bañado, mojado. Entonces son muy necesarios, pero pues yo trato de usarlos lo menos que puedo. Si sé que está siendo un buen clima, que tengo el tiempo, prefiero siempre dejar secar el cabello de una manera natural porque nos ayuda ya sea a contaminar menos, a usar menos electricidad, a ahorrar energía y a generarle menos daños a las cabelleras. No les voy a negar que el secador fue un invento obviamente revolucionario que hasta el día de hoy pues lo necesitamos los seres humanos, las mujeres sobre todo, donde hay nieve o donde hay climas muy fríos. Pero bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerden dejarme un dedito arriba, un me gusta. Recuerda pasar a ver los otros videos porque son también muy interesantes. Suscríbete antes de irte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Te mando un beso, un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima. Chao. Un beso, un beso, un beso. Y se van a comer lo guapazo. Eso ya es dulce y eso les va a caer mar las ganas de dulce. El ansia. Ajá. Es un excelente tip. De verdad, es un excelente tip. Ajá. Gracias por ver el video.